Recibimos con mucho gusto a Gustavo Díaz Gómez, el legado del Infonavit en Coahuila. Es miércoles, miércoles de Infonavit, y siempre hay temas importantes que tratar referentes al Instituto. ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias Chuchoy. Pues anunciarles que el día viernes 17 de marzo, este viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde, vamos a estar presentes en la Feria de Servicios Carbonífera, que de verdad agradezco mucho el apoyo del municipio de San Juan de Sabinas, que nos están proporcionando ahí por parte del alcalde, la Casa de la Cultura, que es un espacio grande, amplio, ventilado, donde la gente va a estar muy a gusto para recibir la atención. Ya habíamos tenido estas interacciones mensualmente en Sabinas, desgraciadamente ya no se pudo llevar a cabo directamente ahí en la plaza, pero nos movemos ahí a Nueva Rosita, muy cerquita de ahí, y están invitados todos, o sea, todos los trabajadores de la región Carbonífera. Y les queda a la misma distancia a los de Sabinas que a los de Musquis. Así es. Y ahí, pues bueno, hay una cantidad importante de poblados mineros que también seguramente van a acudir muchos trabajadores, ¿no? Todos, Palau, Barroterán, Agujita, Cloete, o sea, todos, todos los que están ahí alrededor están bienvenidos. Vamos a llevar tanto los servicios de los que ya tienen un crédito, convertir crédito, hay que recordar que el día 9 de marzo se volvió a abrir la ventanilla. Para convertir los créditos. Así es, y también todos los créditos, pues a final de cuentas todos, o sea, no solamente compra de vivienda, sino construcción, remodelación, todos los productos que tenemos. Mejora sí, o mejora vid también que lo puedas hacer, y la intención es que hagamos esta feria de manera mensual, vamos a hacer todo el esfuerzo para que podamos estar ahí cercanos a la Carbonífera. ¿Cuántos trabajadores tiene registrados Infonavit en esa zona? Tenemos el último registro, estamos hablando de 52 mil trabajadores. Si combinamos Musquis, San Juan y Sabinas. Es una zona con muchísimos trabajadores a final de cuentas. Entonces, creo que es donde el espacio, donde en Infonavit hemos batallado más con la atención. ¿Por qué? Porque los trabajadores, si quieren algo urgente, pues tienen que ir a Monclova o a Piedras Negras. Entonces, es donde más cuesta la atención para los trabajadores. Pero para nosotros, de verdad, cuando hay un esfuerzo y se hace en conjunto con alguna institución o con alguna empresa, lo hacemos de una manera más ágil. Por ejemplo, el lunes fuimos a una empresa muy importante, a Parras, y fue también por medio del sindicato, de la CTM, que nos dicen, oye, ¿sabes qué? Aquí hay una necesidad de atención. Y todos los que nos están viendo, de verdad, para eso estamos. Si estás en una empresa o si es cualquier lugar del estado de Coahuila, podemos llegar. Y, de hecho, quiero decirte que el año pasado, a finales de año, decíamos, bueno, tenemos crédito en cada uno de los municipios. Y sí, el año pasado, por lo menos un crédito, quizás a los municipios más alejados, como puede ser Sierra Mojada o puede ser Ocampo. Inclusive ahí llega algún crédito del Infonavit. Entonces, ese es el objetivo, seguir llegando a los lugares en donde es más difícil. Tenemos cinco oficinas, somos de los municipios que más oficinas tenemos, pero aún así, pues no siempre es suficiente para llegar a todos los trabajadores de manera más sencilla. Bueno, pues ya nos escucharon la gente que nos está viendo por aquellas zonas para que se preparen viernes, viernes, ¿a partir de qué horas? Así es, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, toda la jornada completita. Ahí vamos a estar bastantes personas de toda la delegación Coahuila para atenderte. Obviamente va a haber mucha gente, pues ten paciencia porque vamos a estar hasta las 5 de la tarde. A lo mejor no puedes llegar a la primera hora, a las 10 de la mañana, pero si te das una vuelta al mediodía, ahí vamos a seguir atendiéndote. Muy bien, vámonos con Edith Mendoza del otro lado del estudio porque ya tiene preguntas de la audiencia. Así es, Chuchu y Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles de Infonavi. Ya tenemos bastantes preguntas de nuestros televidentes, todas ellas muy interesantes con temas que, bueno, vale la pena comentar en este espacio. Y mira, Gustavo, vamos a comenzar en este bloque con tres preguntas en esta ocasión. Y, bueno, el primero que tiene relación, dice, pregunta para el delegado de Infonavit, ¿cómo puede pedir mi esposo su crédito mejoravit? Nos pregunta para los requisitos que se necesitan para poder tramitar este, pues este tipo, este esquema de financiamiento de mejoravit. La siguiente pregunta nos dice una señora, nos dice que es jubilada del Issste, pero que cotizó por 10 años en el Infonavit, ya hace bastantes años, y no tiene su número de seguro social, ¿podrá recuperar, nos pregunta si podré recuperar algo de lo que ha cotizado? La mujer nos dice que tiene una discapacidad y, bueno, pues este es la situación que está enfrentando la señora, 10 años que cotizó durante el Infonavit hace mucho tiempo, pero actualmente es jubilada por el Issste. El otro mensaje dice, buenos días, una pregunta para el delegado del Infonavit sobre el programa Mejor Así. Mi esposo es el que tiene el crédito Infonavit, yo nunca saqué el crédito, ¿puedo acceder a él? Y una pregunta adicional que nos hace este mismo televidente, si estás en buro de crédito, ¿no te lo otorgan? Vamos con esas preguntas, Gustavo, ¿qué te parece? Comenzamos con cómo obtener crédito Mejoravit. Claro que sí, Mejoravit es el crédito más sencillo que tenemos. ¿Por qué? Porque es un crédito en el que tú puedes escoger el plazo, muchas de las personas escogen el plazo máximo para tener una mensualidad más baja, ahí mismo cuando vayas a escoger el financiamiento, tú eliges en cuántas mensualidades. Recordar que puedes pagar por adelantado o inclusive la aportación patronal te ayuda a pagar muchísimo más rápido. Muchas veces dicen los trabajadores que tengo que hacer muchas vueltas, La primera vuelta te la puedes ahorrar y esa te la ahorras entrando a infonavitfacil.mx, hay una parte que dice Mejoravit y ahí te va a dar los requisitos. Los requisitos más importantes son el comprobante de domicilio, es tu acta de nacimiento, es también tener obviamente una identificación oficial actual y con eso y la solicitud de crédito que ahí mismo puedes llenar, con eso ya te estás ahorrando un paso. Posteriormente empieza la cuestión de la contratación, el contrato que es posterior a que tu empresa ya detona el crédito, ya le llega el aviso y le da a aceptar y por último la tarjeta. Yo te recomendaría eso, que entres a infonavitfacil.mx, veas ahí, le pongas Mejoravit, te van a salir todos los requisitos, te presentas en nuestra oficina más cercana, de ocho y media a dos y media, no necesitas cita, yo te diría de preferencia llega, si tienes la posibilidad, llegar después de la una y media de la tarde de las dos, llegas con todos tus documentos y te vamos a ayudar a que ya quede inscrito el crédito. En la segunda, la trabajadora que está jubilada del Issste, pero trabajó varios años en el infonavit. Darte sobre todo las herramientas, primero que nada, no conoces tu número de seguro social, no te preocupes, con el CURP, con eso hay manera de rastrear el número de seguro social, hay que ver, si efectivamente existe una cuenta, si cuando cotizaste, dependiendo en qué años tienes ese dinero todavía, pero yo lo que te recomendaría es que vayas al segundo piso, al área de recaudación fiscal, como te digo, lleva tu identificación oficial, en donde venga el CURP, y a partir de ahí podemos rastrear para ver si tienes algún dinero que creaste con eso y que te lo podamos devolver. Y la última pregunta, que tiene que ver con mejora sí, el buro de crédito no es una limitante para que puedas tener un crédito de mejora sí, o en tu caso, que me dices que tu esposo fue el que compró la vivienda, y tú, si cotizaste en algún momento, sí tienes la posibilidad de obtener el crédito de mejora sí. Lo que está en esta etapa es que no hayas tenido ningún crédito con el Infonavit. ¿Qué quiere decir? Que no hayas tenido ningún crédito hipotecario para una casa, tampoco un crédito mejora bit. Te va a pedir en mi cuenta Infonavit, vas a entrar a mi cuenta Infonavit, le vas a poner en tramitar crédito, créditos para construcción o reparación, te va a dar la opción de mejora sí y te va a pedir un cuestionario y también la revisión en buro de crédito. Pero la revisión en buro de crédito es porque queremos tener más información de los trabajadores. Recordarles, este es el primer crédito que el Infonavit va de manera directa a trabajadores que no están cotizando. Y el Infonavit planea hacer muchos más productos para trabajadores que no están cotizando, pero se requiere esa información para generar mejores productos. Muchísimas gracias, Gustavo. Para este bloque vamos con dos preguntas para no ponértela tan complicada. Mira, la primera dice, hice una unificación de datos porque tenía dos números de seguridad social. Me dijeron que tengo que acudir al Infonavit y ¿a qué área paso ahí? Saludos, nos dice la señora Vicky desde la colonia Zapalina Me. Otro mensaje dice que coticé del 75 al 80. ¿Tengo algo en el Infonavit que pueda recuperar? Vamos con eso. Claro que sí, para la señora Vicky. Mire, en cualquier parte de la oficina le podemos atender, sobre todo para ver ese asunto. Yo lo que le recomendaría, para ser más preciso, es en el segundo piso, en el área de recaudación fiscal, sobre todo para ver, ahí en el área de recaudación fiscal, mis compañeros tienen toda la posibilidad de ver si ya aparece todo el historial de relaciones laborales. ¿Por qué? Porque como tú tenías dos números y se unificaron, esa información primero se unifica en el Seguro Social, lo que ya hiciste, y para toda la audiencia. Una vez que modificas eso, ahora sí sigue la parte del Infonavit para que nosotros veamos todas tus relaciones laborales y ya queden integradas solamente en un número de Seguro Social y posteriormente ya hagas el trámite que tú quieras hacer. Y la segunda pregunta, Edith, discúlpame si me la puedes repetir. ¿Coticé en el 75 al 80? Ah, del 75 al 80. Bueno, ¿cuál es la situación? Con el Infonavit hay tres partes. Una del 72 hasta el 92, que se llama fondo de ahorro. Ese dinero puede estar ahí o ya se pudo haber regresado porque hay un convenio con el IMSS en donde se hizo el regreso directo para todos los trabajadores pensionados. Sin embargo, este dinero, en ese momento el Infonavit no tenía tantas herramientas para cobrarlo. Es un dinero que a lo mejor confunde un poco porque hay que recordar que en esos años existían los viejos pesos. Y a lo mejor me quedé con una idea y... No, pues yo tenía un millón de pesos, pero no necesariamente es la cantidad que corresponde con lo actual. Sin embargo, no está de más ir a revisarlo. Las otras dos cuestiones fueron del 92 al 97, que fue el SAR, y después del 97 en adelante, que es lo que llamamos supuenta de vivienda. La supuenta de vivienda es la única que te ofrece rendimientos del 97 para adelante. Por eso, los trabajadores que cotizaron del 97 para atrás, sí está el dinero ahí. A lo mejor tienen la sensación de que es poco, pero es que en esos momentos el Infonavit no podía otorgar un rendimiento porque no estaba establecido en la ley. Mira, Gustavo, justamente en este sentido nos dicen, hace 27 años mi esposa falleció y quedó un saldo pendiente de viejos pesos a favor que nunca sacó de su crédito de Infonavit. ¿Se puede recuperar ese saldo y qué necesita? El otro mensaje que vamos a leer para este bloque nos dicen, ¿cuál es la documentación que se necesita para retirar mi cuenta del Infonavit? Que se parece mucho al contenido, ¿no? Sí, yo creo que en ambos casos, o sea, más allá de los años, o en este caso que tu esposa haya lamentablemente fallecido hace muchos años, aquí lo importante es llevar una identificación tuya, es tener sobre todo el acceso, ya sea el CURP o el número de seguro social de tu esposa, o en este caso de cualquier familiar fallecido, tener esos datos son muy importantes. Y esto también aprovecho para decirle a todos los trabajadores que nos están viendo, si tú estás trabajando, y yo lo hago en mi caso, también soy un trabajador y se lo comunico a mi familia, ¿saben qué? Si llego a faltar, aquí están mis datos, en este cajón, aquí están dos documentos, mis copias, porque eso va a facilitar mucho el camino a la familia. Independientemente de que sea el monto que sea, o sea, no hay monto menor, sino hay un derecho, yo te recomiendo que vayas con nosotros al Infonavit, pero vayas con esa información, con esos datos. Recuerda que en el Infonavit nuestra llave de entrada es el número de seguro social. Claro, vamos a pedirte un documento, en este caso, pues alguna acta de matrimonio, algún documento que avale esa relación que tú tienes, para poderte dar información. Somos muy cuidadosos con la información personal, y más aún cuando sabemos que lamentablemente muchos fraudes en todo el sistema han sucedido por esta cuestión de la información personal. Pero como te digo, hay que ir a la oficina, hay que llevar los datos para que podamos investigar, y nuestro interés del Infonavit es que tú como familiar recibas ese dinero, porque es dinero de tu familia, es dinero de tu familiar fallecido, y sobre todo saber que ese dinero para el Infonavit representa una carga. ¿Por qué? Porque el Infonavit tiene que pagar intereses, sobre todo los que tienen su cuenta de vivienda del 97 en adelante, y no lo han reclamado ellos o su familia. El Infonavit sigue pagando interés. Entonces, lo que buscamos es estar cerca de ti para devolverte ese dinero, y que obviamente todos los demás trabajadores, pues no te sigan pagando intereses en ese sentido. Excelente, Gustavo. Mira, continuamos con este mensaje de Claudia González, de Nuevo Mirasierra, quien nos dice, yo quería cambiar mi crédito a pesos, y hace 15 días le mandé un comentario también, y me comentó que primero arreglara lo de mi cuenta Infonavit y contraseñas, porque la estoy pagando por fuera, ya que no estoy trabajando desde hace tres años. Pero una señora chaparrita de cabello largo, muy despota, no me dio acceso, y me dijo que yo tenía que dar de baja mi correo, y poner uno nuevo, pero no me deja entrar a mi cuenta, dice que mi número de seguro social es incorrecto, ¿qué puedo hacer? Por favor, necesito ayuda, dice Claudia González, de la Nuevo Mirasierra. Y de una vez te doy lectura al siguiente mensaje, que nos dicen, si le pueden preguntar al delegado del Infonavit, si se puede modificar la retención del Infonavit, yo tengo en veces el salario mínimo, yo quiero que me descuenten un poco más, nos dice el señor Gerardo, vamos con esas. Claro, Claudia, primero vas a denunciar a esta persona, yo estoy harto, que si hay un maltrato, se tiene que denunciar, y la denuncia es a través de denuncias arroba infonavit punto org punto mx, denuncias arroba infonavit punto org punto mx, cualquier trabajador, sea o no del instituto, que te haya tratado mal, ahí pones, ahí pones por favor la información, ya no permitas que haya este tipo de maltratos, yo no lo permito, pero necesitamos información para poder establecer las acciones. Número dos, vas a ir al segundo piso, vas a preguntar por el área en donde yo estoy, no necesariamente voy a estar ahí presente todo el tiempo, pero vas a llevar por favor tu documentación, llévate donde está tu número de seguro social, un recibo de nómina, el alta en el IMSS, algo, porque muchas veces nos confiamos, y ponemos un número de seguro social que no tiene nada que ver, imagínate, ponte del otro lado, si nosotros en el sistema no ponemos exactamente los 11 dígitos, no hay acceso a eso, entonces, por favor, llévanos un documento, no es para comprobar, es para que te podamos ayudar mejor, llévate un correo electrónico, llévate un número de celular, porque es a través de mi cuenta Infonavit, créemelo, miles de trabajadores batallaron para crear su cuenta Infonavit, pero también miles de trabajadores ya han cambiado su crédito a pesos, más de 56 mil, estoy seguro que te podemos ayudar, segundo piso vas, de 8 y media a 2 y media, no hay necesidad de hacer cita, pero te llevas toda la información, y si batallas con la tecnología, llévate a alguien, una persona cercana de tu familia, que te pueda ayudar, tenemos que cambiar ese crédito, y si puedes cambiar, lo vamos a cambiar, y la otra pregunta que tenía que ver, modificar la retención del Infonavit, modificar la retención, quiero que me descuenten más, en ese sentido, el Infonavit no puede elegir descontarte más, qué bueno que tengas esta noción, de que puedes descontarme más, para poder terminar antes, para sacarle un beneficio, eso queda en tus manos, si tú quieres aportarle tu crédito, no hay necesidad de pedirle a tu patrono, pedirle al Infonavit que te descuenten más, y de hecho, es muy sencillo, puede ser en tiendas de conveniencia, una que tiene un 7, que es un supermercado, puede ser en una tienda, en donde haces el mandado, aquí en Saltillo hay varios, puede ser en un banco, o sea, hay muchas facilidades, donde con tu número de crédito, que empieza normalmente en 05, son 10 dígitos, con ese número de crédito, y sabes que, aquí vengo a aportarle 100 pesos, o mil, o dos mil, la cantidad que tú desees, la puedes depositar, y con eso, verlo reflejado en mi cuenta Infonavit, verlo reflejado en tu estado de cuenta, y así, de verdad, créeme, hay trabajadores que se han dado cuenta de eso, y terminan de pagar muchísimo menos tiempo, entonces, nosotros no podemos descontarte más, porque nos digas, pero tú sí puedes aportar más. Vamos con las siguientes preguntas, Gustavo, mira, nos dice una persona que tiene una discapacidad, que ha estado tratando, en convertir su crédito, también de veces al salario mínimo a pesos, pero dice que le aparece que tiene una prórroga, así que esto le ha impedido concretar el trámite, ¿qué puede hacer esta persona? Y otro mensaje, nos dicen, buenos días, ¿me puedes ir sobre el crédito que le dan a las personas que no están cotizando? O sea, que ahorita no tienen trabajo, pero que vimos que hay un crédito que ya se puede solicitar, vamos con esas cosas. Para la persona que tiene discapacidad, de verdad, estamos para atenderte en la delegación, recordarle a las personas que tienen discapacidad, tienen preferencia para poder ser atendidos, ya sea en el área del centro de servicios, en el segundo piso tenemos disponibles sillas de ruedas de la entrada, tú le dices a un guardia, hoy sabes que me puedes ayudar con una silla de ruedas, te llevan por la rampa, y todos los espacios dentro de nuestras oficinas del Infonavit, tienen el acceso para los trabajadores, inclusive, por ejemplo, en Torreón tenemos un elevador y en todas las demás instalaciones tenemos esta preocupación siempre por tener los espacios disponibles para atenderte, sea la discapacidad que sea. Dos, llévate toda la información, llévate tu correo electrónico, cuenta Infonavit, y en el segundo piso ahí te podemos atender en el área de cartera para ver cuál es la situación por la cual no puedes hacer el cambio de veces salarios mínimo a pesos. La otra persona que nos dice de crédito de mejor así, mejor así todo el trámite empieza por mi cuenta Infonavit, no te estoy mandando a mi cuenta Infonavit, te estoy diciendo dónde, si batallas con mi cuenta Infonavit también tenemos la responsabilidad de ayudarte, igualmente, ahí mismo en la oficina del Infonavit te llevas toda tu información, llévate correo electrónico, llévate tu celular, llévate tus datos para que te podamos ayudar a crear mi cuenta Infonavit, ve y pregunta, oye, yo quiero el crédito mejor así, estamos dándole una atención especializada porque es un proceso muy diferente a todos los demás créditos, y lo que han hecho algunas personas van, en mi cuenta Infonavit contestan todo, y de una vez ya se llevan los documentos, se llevan su comprobante de domicilio, su acta de nacimiento, y empezamos con los trámites, sobre todo también llévate las fotografías del espacio que quieres mejorar en tu vivienda. Vamos Gustavo con las últimas dos preguntas en esta entrevista, pero recordarle a todas las personas que les hacemos llegar a todo tu equipo, las preguntas que nos han llegado, que te advierto que son bastantes, pero mira, déjame la lectura a estas, y nos dicen una pregunta, hay muchas casas maltratadas y desmanteladas, esas casas no las vende el Infonavit, pero no por punto, sino a crédito, como yo que ya no estoy trabajando aquí, no trabajo mi cuenta, que me vendían una casa, quisiera que me vendían una casa, ir a pagar el banco, ¿cómo le puedo hacer para adquirir lo que tengo invertido del Infonavit? Y otra pregunta, la última de este espacio dice, mi esposa ya no cotiza en el Infonavit, ahora tiene Issste, ¿qué pasó con lo que cotizó en el Infonavit? Vamos con esas cosas, muchas gracias. Claro que sí. Voy a empezar por la última pregunta. Si tu esposa trabaja ahora y cotiza para el Issste, ¿qué pasó con lo del Infonavit? Son trabajadores, y yo les pongo mi ejemplo personal, somos trabajadores mixtos, ¿qué quiere decir? Que tienes una cuestión de dinero del Issste, con todos los fondos que eso tiene, y también del IMSS. Para el sistema de Afore, ahí están los dos trabajando, y ahí tienes en tu estado de cuenta de la Afore, tienes visualización de todo. Lo que sí es que, por ejemplo, ahora que no tiene relación laboral tu esposa, ya puede tener un crédito con nosotros para mejora. ¿Por qué? Porque no está cotizando ante el IMSS, no está cotizando ante el Infonavit, pero tiene un recurso. Yo te recomiendo que vean el estado de cuenta de la Afore, porque ahí vienen todos los conceptos muy claros de cuánto dinero tienen. Y aprovechando, tu esposa puede obtener mi cuenta Infonavit. Recuerden, mi cuenta Infonavit no solo es para los trabajadores que están cotizando actualmente, es para todos los trabajadores. Tengas un número de seguro social, con eso ya puedes crear mi cuenta Infonavit. Puedes ver sobre todo cómo tu dinero va creciendo mes a mes. En el otro caso, el gran tema, viviendas. Vemos una vivienda en malas condiciones, abandonada, grafiteada, y decimos, es del Infonavit. No necesariamente. Y les digo por qué no necesariamente, porque recuerden que no todas las viviendas, no en absoluto todas, fueron comercializadas y fue utilizado un crédito Infonavit para comprarlas. Sí, hay muchas, pero primero que nada, no caigas en el engaño, porque hubo el año pasado muchas personas que inclusive presentaban algunas credenciales con el logo, que obviamente no estaban autorizados, decían ser el Infonavit y decían venderte una casa a plazos, que empezaras pagándoles 30 mil pesos y que ya después ellos iban viendo el financiamiento. Cuidado, esa fue una estafa. Hay denuncias que están en curso y que sepas que no, el Infonavit no comercializa las viviendas de esa manera. Lo que sí hemos estado haciendo es recuperar vivienda y hay que tener en cuenta que hay muchos tipos de vivienda, tanto la ocupada como la abandonada. En el caso especial de las abandonadas, el Infonavit tendrá que determinar técnicamente si la vivienda todavía tiene las condiciones para ser recuperada. No nos vamos a obsesionar por recuperar por recuperar o vender la casa como sea. No, porque ya no es posible hacerlo así, porque socialmente el Infonavit ha tomado una responsabilidad y si vamos a recuperar vivienda, tenemos que tener todos los elementos para saber que esa vivienda sí te va a servir. De hecho, el día de mañana tenemos una reunión importante con varias autoridades, con notarios, con municipios, con el tribunal. Seguimos con este programa que se anunció desde el año pasado y sí, va a haber muchas posibilidades. Lo que sí es que nos vamos a asegurar de que cada vivienda pueda ser recuperada de la manera correcta. Y otra cosa, directo con el Infonavit no va a haber intermediarios y sobre todo tú vas a tener toda la información en el Infonavit. ¿De qué número de viviendas estamos hablando? De las que están en ese tema. Es que en este momento no podemos hablar de un número de viviendas porque se llaman acciones de vivienda. ¿Por qué? Porque tenemos un panorama todavía muy amplio, pero estamos hablando de alrededor de 14 mil que podrían ser. De esas 14 mil, no todas son recuperables porque hay que analizar las condiciones actuales. Lo que sí te voy a decir, Chuchuy, y que preste atención el auditorio, es, va a haber personas que vivan en este momento en una casa que no tienen certeza de quién es. ¿Por qué llegaron? Porque alguien la rentaba, porque llegaron por cualquier circunstancia. Porque llegaron a posicionarse. Sí, pero no sabemos las circunstancias en las que están. No podemos englobar a todos en un posicionamiento de mala fe. Pero sí decirles que estas personas que están ahí en esa vivienda, lo más importante es que tengan la posibilidad de un crédito Infonavit. O sea, que estén trabajando actualmente. Si es así, vamos a tocar su puerta y vamos a decirle, ¿sabe qué? Quiere hacerse de esta vivienda y ya olvidarse de cualquier cuestión, cómprela. Y ya ha sido así con el programa de renovación a tu medida. Tratamos de ser lo más flexibles posible porque la cuestión es social. Exactamente. Y no quiere decir que con esto vamos a subsanar el tema de vivienda, porque la vivienda ahí es muy variada. No solamente es una vivienda como comúnmente se conoce. Ni que va a llegar Infonavit a desalojarlos. Tampoco. Es que nadie Infonavit desaloja. Exactamente. Pero lo que sí te voy a decir es que estén al pendiente, que no se dejen engañar. Si alguien llega y les dice algo, cualquier información, vayan a Infonavit directamente a confirmarla. Ahí es donde les vamos a dar. Ya no caigan en engaños. No caigan en engaños y sobre todo hay gente que amedrenta. Hay gente que o consigue información o sabe y llega y te dice yo soy el abogado tal y te vengo a cobrar. No les hagan caso. Cierren la puerta, vayan a Infonavit e infórmense. De verdad estamos para ayudarlos. Muy bien. Gustavo, muchas gracias. Te vamos a mandar todas las preguntas que quedaron pendientes. Claro, con todo gusto. Por favor. ¡Gracias por ver el video!